bueno pues este el día de hoy muchachas vamos a hacer un anuncio un anuncio es muy importante que este pues no sé es importante simplemente verdad es importante para el canal importante para las personas y para nosotros también verdad porque bueno antes hubiese influido más porque el canal de bryan era más grande pero ahorita ya sólo vamos a decir de una vez empezando el día de hoy muchachas se separan los canales el canal de bryan el pollo como se llama chapín de corazón y mi canal también este van a estar divididos y se va se va a separar ya no vamos a grabar juntos verdad así como cuando la otra vez nos separamos con colón digamos de ver allá con colón no volvimos a grabar nunca más de una vez separados separados de una vez aunque no estamos enojados simplemente se separa nos separamos pues ya está acá de quién mira su contenido acá ya terminó la calle pollo nada más un problema cuando te contrata le cobran si quieres grabar conmigo para subirte a un palo de coco un palo para cien bares cien bares yo trabajo extra no gracias no es que esto ya lo ponen en otro tema muchachas pues sí muchachas ese es el tema verdad que ese es el punto principal en este vídeo este exacto haciendo un anuncio digamos directo que los canales se separan para que si no de repente van a estar preguntando por qué bryan no aparece lo quiero ver y así de repente tal vez hay una persona ahí que va a extrañar a bryan se hace este vídeo aclarando para que no lo extrañen pues yo sé que yo sé que pues me van a decir que no lo no es que seamos sinceros muchachas yo no sé yo no sé por qué pero muchos odian a bryan ahí en algunos que todavía dicen bryan y y bueno no comentan mal simplemente un comentario verdad pero la mayoría por qué crees vos que te critican bryan eh pero en criticarme de por si me han criticado desde que naciste no de por si me critican dije yo desde cuantos desde que te naciste siempre te han criticado pues desde que empezaste desde que inicié el canal siempre me han criticado y todo eso y como casi no le pongo asunto a las críticas y ya te acostumbraste ajá es que no me afecta tanto ay ay ya va pues así está el asunto muchachas desde este video pues en adelante este ya no se va a grabar con bryan o de repente nos cruzamos o por alguna otra razón este surge un video o algo ajá surge algo pues ahí sí pero por el momento no es como que vayamos a estar grabando digamos que si ahorita vamos a hacer una comida o o o o algún otro asunto este bryan pues no no va a estar presente por ejemplo cuando hicimos la comida ya los gallos que se mataron ahí estuvo bryan verdad o sea normal y el grupo y el grupo bryan también se podría decir que que se está separando el grupo no estamos como quien dice sacando a bryan del canal porque bryan no pertenece al canal bryan es un canal aparte ajá bryan es un canal aparte entonces ahorita pues prácticamente se separa este los canales se va se va guicho y se va bryan verdad ellos dos pues van a tener que eh nuestro contenido va a ser aparte ajá lo van a hacer juntos como se dice van a hacer el contenido juntos pues dice leo que él se va con él se van? no 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 yo se lo quiero a Luis jaja jaja si el fabuggle esto está raro ya los requisitos Bruno no los quiere también pues si tiene que ser una persona que le haya wannimessión que cumpla sus requisitos tiene que ser guapo como Wyn Jack ajá, 90-90 tv ahme llevo al viecho jaja jaja vaya incluso no hay ninguna pelea o algo por lo que nos estamos separando exactamente anteriormente nos íbamos a separar De hecho esto ya se lo había dicho hace un mes, que nos íbamos a separar y pues que se preparara porque ahorita pues va a tener más tiempo libre pero van a haber menos integrantes también. Así que pues ahí sí que cada quien. Como ellos vamos a tener más responsabilidades también porque ya nos vamos a hacer menos y el trabajo siempre se va a aumentar también porque ya lo que hacían ellos. Ahora lo que se va a hacer verdad simplemente seguir haciendo el contenido pues siempre lo que siempre se hace pero pues en este caso ya no va a estar Wicho participando verdad no más se informa verdad por si un caso van a estar preguntando tal vez por Wicho que pasó ya no aparece tal vez al final ya no quiso venir porque tal cosa o algo así. Vayan a decir de que yo le dije a usted que lo sacaron o tal vez lo sacaron por culpa de Francine o que se yo no se va ahí sí que son temas apartes que aunque la Francine lo hubiera dicho no podía. No podía porque no podía porque el primero estaba trabajando para apoyo. Para apoyo fue, eso no es el que me quería. Digamos que aunque por eso les dije yo así como les dije yo les dije cuando se pelearon les dije Muchachas que va a pasar les dije la verdad tienen que ocultar el odio y llevarse más o menos, no llevarse bien sino que por lo menos disimularlo porque como están trabajando en canales distintos pero los dos canales pues están grabando. juntos, así que quieran o no se van a tener que topar en el canso, a menos de que uno diga pues yo me salgo y ya está, ahí sí que ya es decisión de que incluso a la Francine me podía haber dicho que sacara a Luis y Luis te hubiera dicho a vos que sacaras a la Francine, no se podía porque son integrantes de diferentes canales, vaya y yo por mi parte no iba a sacar a nadie aunque esté y aunque esté trabajando Guito y Francine y conmigo no hubiera sacado a nadie porque ahí está el chiste, vaya y de todas maneras ya se hizo público si lo sabemos, si lo sabe 10 mil personas para que lo sepan 20 mil, pues si de todas maneras ya se hizo público este va en este caso ese era el aviso, no sé si alguien más quiere dar un aviso extra en alguien y cuando queramos que te sirves algún palo o algo, vas a cobrar 100 por palo o más poco, ya no, lo mismo, lo mismo y eso es lo que digo verdad que cuando se pueda digamos así hacer alguna actividad y los invite pues ahí van a asbar ellos va a caer, no va a haber ningún problema y no nos estamos deparando porque ay firulais, quieto, firulais, quieto que bendición dijo el perro ya se va, empezamos debo que se vaya más rápido, un pollo grande, si no hay ningún problema bueno muchas veces se lo voy a agarrar para que deje chingar estaban preguntando por el perrito de que le dieron a... ah si estaban preguntando por el chucho de Gerson, mira ahí está, ya está grande el chucho ya está creciendo y ahora ya la mordida de él ya duele antes de no dolía, hoy se ya presiona más y está más gordito como venía se está recuperando y si como digo verdad, no hay ningún problema por el que nos estamos separando ya incluso habíamos platicado eso desde hace días atrás que nos íbamos a separar incluso ya tenía pensado cuáles eran los términos que voy a hacer y cuáles eran los videos que a los que me voy a dejar de hacer verdad y pues, para mí solo es eso, no sé si alguien tiene alguna palabra más por mí no, por mí que te vaya bien van a separar a Romeo y Julieta que ahorita están como que fuera el bebé están maliados pero tienen que hacer el huevo, yo estoy grabando juntos allá la parte vaya, el punto es de que este, Brian, te deseo lo mejor casi wey te mentiría si iría a eso, pero... pero no me gusta mentir no me gusta mentir así que ahora en adelante ya saben ahora sí, ya no se va a topar tanto con Wicho Grancini ya van a estar más tranquilos quizá les va a servir para tomarse un tiempo y darse cuenta de que se hacen falta el uno al otro o se dan cuenta de que no se necesitan más uno sí, porque ahí sí se va a decir tal vez alguien resulta... ahí sí se van a dar cuenta de que no, porque él pensaba cuando él no estaba trabajando él pensaba que aquí yo era solo risa y risa con ustedes y cuando él entró yo ya no era la misma pero yo era igual siempre ha sido este o no está él yo siempre ha sido así sí, siempre ha sido normal pues, digamos, así como es siempre ha sido vale, el asunto está en que hoy sí se va a ver si se hacen falta o si se hacen un favor al no estar juntos ahí sí que ahorita sí se va a ver va a decir Wicho Extraño a ver quién de los dos se va a extrañar más yo siento que la Francini yo siento que la más tóxica aquí es la Francini no, el que me extraña manda mensaje el que extraña manda mensaje y no chilla en las noches yo no, Luis, porque quiere chiche o algo no sé, no vivo con él pero donde vivía antes saber, esas cosas muy privadas ahhhh no, Luis eso lo sé no, Luis eso es una pregunta la señora le va a decir esas cosas que son privadas era intimidado ahí ya cambiamos el tema ya si a vos te gusta decirlo si a vos te gusta andar contando no, no, no el pollo parece que el cuate hace sus preguntas ya van a haber cuatado porque es la intimidad no, y hay muchas gente Cuando el cuate se salió, se salió porque no lo sacamos, se salió. Él se salió porque quise salirse. Incluso hasta yo me sentí algo con pena, mismo que pensé yo que fue mi culpa. No, él se quiso salir. Pero bueno, lo bueno que ya dejamos todo claro. Eso es el punto principal, dejar claro que Brian no va a estar ya en el canal, que prácticamente el canal de Brian se va a separar, digamos, del mío. Y pues vamos a estar separados, vamos a grabar aparte. Yo veo que muchas personas me estaban diciendo que por favor no nos separemos. ¡Hijo de Dios! Yo la contraria, man. Yo triste, no sé si triste o felizmente, pero mucha gente sí quería que nos separáramos. Yo ya se lo había dicho a Brian de qué rato, porque ya está, incluso desde hace varios meses atrás ya se lo había dicho a Brian. Brian, nos vamos a separar dentro de unos meses. Un mes antes de este día, le dije a Brian, nos vamos a separar en un mes, le dije yo todavía. Y pues hoy llegó el día, ¿verdad? Exacto. De todas maneras, no hay ningún problema. No hay ningún problema por el que estemos peleando. Todo pues está normal, como siempre. Pero pues, el fin ha llegado. Todo llega a su tiempo. El fin ha llegado. ¿Usted, Francillo, no cree que vaya a extrañar a Huicho? No. ¿Y Huicho no crees que vaya a extrañar a Huicho? ¿Tal vez? A ver, un poquito. Bueno, entonces dejamos de tu vida. Se ve el amor. Vamos a dejar este video aquí entonces. ¡Gracias!